Hola gente, ¿cómo andan? Este es un video bastante particular porque el día de hoy estoy re al pedo, así que bueno, para mantenerme ocupado agarro la cámara y voy a grabar algunas cosas. En ese momento son las 4 de la tarde, así que estoy acá en el patio, estaba entrenando, hay un re lindo día, estoy en este patio y acá está, ¿cómo se llama? Este tapete en donde yo hago ejercicio, así que bueno, vamos a hacer un poco de ejercicio, vamos a ducharnos y después vamos a salir. Bueno, la verdad que no estoy muy en forma porque hace bastante que no estoy entrenando, antes que nada porque ya empezó el frío. Bueno, miren, estoy todo abrigado y segundo porque la semana pasada estaba medio gripado, así que no entrené, pero bueno, aunque sea un poquito, está bueno entrenar. Aunque tenga el pelo muy corto, siempre utilizo el secador de pelo, creo que si estuviera pelado también usaría el secador de pelo. Bueno, esta es la calle en donde vivo, estamos yendo hacia el centro, son las 5 de la tarde, así que tenemos los últimos instantes de luz de sol, vamos a aprovecharlos al máximo y voy a querer merendar algo, liviano, sepan que no almorcé. Así que estoy yendo a merendar algo, pero liviano porque si no a la cena, a la hora de la cena no tengo hambre. Entienden todos los razonamientos que estoy haciendo, ¿no? Estoy en mi longboard, estoy en mi longboard, así que vamos hacia el centro a encontrar un lugar en donde merendar, que va a ser casi una misión imposible, porque acá en Europa la gente no merienda. En Inglaterra, por ejemplo, en lugar de merendar, toman alcohol. Acá en Francia, nada. Así que bueno, vamos a ver qué encontramos y vamos a ver qué encontramos. Bueno, acá estamos pasando al lado de la estación, que ya la conocen. Y miren qué linda luz que hay. Ahora estoy por tomar una bajada. Bueno chicos, estaba grabando cuando bajé esa bajada con el longboard y fue muy divertido porque agarré mucha velocidad y empecé a gritar y fue muy loco. Pero ¿a quién se le corta la filmación justo en el mejor momento? A mí. Así que bueno, ahora cambié de memory card de la GoPro a esta cámara, así que nada. Seguimos filmando, pero nos perdimos la bajada de allá. A ver si para compensar eso puedo hacer un kickflip. No sé si me va a salir, eh. Voy a... Casi. Esto es una de mis partes favoritas de la ciudad. Bueno, allá al fondo, en donde estáis iglesias, es en donde empieza la Centreville de Montpellier, donde empieza el centro. Y ahí hace muchos años había unas muras que circundaban el centro y hoy en día se nota mucha diferencia en la arquitectura de lo que es el centro con las afueras de Montpellier. En las afueras básicamente no hay nada y acá en el centro es donde están los edificios más lindos y también es el corazón de la ciudad, digamos, en donde pasan todas las cosas. Me gusta la pared, esta pintada que está atrás mío, esta calle también me gusta y esta es una callecita comercial en donde vamos a ir a buscar crepes ahora. No estoy seguro de encontrarlas, pero es lo que vamos a hacer ahora. Miren, les encontré justo en el medio de la calle. Y yo que no me tenía confianza, eh. Toda la gente se ríe cuando me ve grabando. Hola. ¿Puedes tomar una video? Comandar una crepe y tomar una video? Sí. ¿Estás bien? Gracias. Un lugarcito en el medio de la calle que viene de crepes. Se llama Posse Gourmande. Me parece que me voy a sentar ahí adentro a tomar una crepe, a comer una crepe y tomar un café. Esto sería una crepe Nutella, si te lo pido. ¿Puedes tomar un café también? Sí, sí. Vamos. Gracias. Gracias. Bueno, encontré un barcito cozy para comer mi crepe. Me voy a sacar la campera. Gracias. Yo suelo tomar nunca café, pero hoy me pintó. Soy más una persona de este que de café. Ale. Y acá está lo que tanto buscábamos. Bueno, fue rápido. Acabo de terminar de comer mi crepe. Y estoy tomando este cafecito por hongua. En un instante seguimos caminando y explorando. Estoy caminando en la avenida principal de Montpellier. Seguramente la vieron en el video anterior. Y si vienen a Montpellier van a caminar por esta calle por lo menos diez veces por día. Se llama Hout de la Lodge. Y es linda, es linda. Pero hoy voy a querer mostrarles algunos lugares por las afuera del recorrido común de Montpellier. Hay un chabón que dice, calan gratuito, vea. Y la abrazan. Me cae de risa antes porque estaba acá filmando y veo chabón. Abrazos gratuitos. Ah, miren que linda callecita esta. Tan iluminada de noche. Con tantas boludeces que venden. Estoy buscando la iglesia, la catedral de Montpellier, pero no la encuentro. Cada vez que la busco es un dolor de huevo porque estas callecitas no tienen ningún orden en particular. Así que me pierdo siempre. Me parece que es por acá. Me parece. Messi, sí, qué genio que soy. Qué genio que soy. Sí, ya振riste un dance tibur y mucho. Y, bueno, ahí 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 ahí. Estoy llegando por detrás a la Iglesia Nunca entré a esta Iglesia. Vamos a entrar, ¿está abierta? Santan se llama Me parece que está abierta Sí, ahí es la entrada Primero les muestro la fachada Porque hay riesgo de que salgamos y no haya luz Entonces, miren que lindo es Cha 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 Y me gusta mucho la arquitectura que rodea toda esta iglesia Miren por ejemplo esta bajadita, qué linda Vamos a entrar a ver qué onda Chicos, miren qué sorpresa Entré en la iglesia y hay una exposición de arte Hay dibujos enormes por todas las paredes Y aquí en el medio ya les voy a mostrar todo Es una gran sorpresa, muy muy copado Entonces miren por todos los costados de la iglesia Todas las obras de arte que hay Esta me gusta particularmente porque me gusta el ajedrez Y esta también me gusta mucho Miren Hecho con líneas Muy divertido Y acá hay más Esta obra también me llama particularmente la atención Gracias por ver el video Así que esta es una exposición adentro de una iglesia Miren Acá están los vitros de la iglesia Estamos adentro de una iglesia Muy loco, muy loco Bueno ya salimos de la iglesia y es mucho más oscuro como les dije También hay que considerar que me quedé mucho más tiempo de lo que había planificado Porque esas obras me gustaron mucho Y muchas de ellas, no sé si se dieron cuenta Son controversiales Se dice Tienen un significado bastante polémico Así que eso fue también el aspecto que quería complicar También soy crítico de arte También soy crítico de arte No sé si se dieron cuenta Así que bueno, vamos a seguir patinando por Montpellier baby Esta es otra de mis partes favoritas de la ciudad No vengo muy seguido de acá Porque no hay muchas actividades que haga por las cercanías estas Pero... Es muy linda zona Es un parquecito Y de este parquecito Se pueden ver callecitas muy bonitas Acá hay una estatua de un unicornio No se nota muy bien Acá hay chicos haciendo ruido Acá, miren Y si bajamos por acá Si no me equivoco Llegamos a la Universidad de Medicina Que es uno de los edificios más lindos de Montpellier Más grandes Más... ¿Cómo se dice? Un edificio muy grande Bueno, es muy grande Más majestuoso Se podría decir majestuoso Así que... Ah, 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 ah Sí, no hay que ir derecho Hay que bajar por acá Ya lo veo enfrente mío Este... Vamos a ir allá Si vieron el programa de... Iván de Pineda El chabón entra a la Universidad de Medicina Y es una de las universidades más importantes de Europa De Medicina Y es un edificio majestuoso Como les dije Miren qué monstruosidad este edificio Miren las arcadas Tan altas Que tiene Es muy grande Es muy bello Imponente Y... El doble de lindo Por ser iluminado De la forma que lo es Me corro Porque si no me pisan Bueno gente Ahora estoy en el tram Me llamó un amigo para vernos Así que ahora estoy yendo a su casa Y... Capaz que después Vamos a algún lado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Como la tristeza de ese mujer Deja de aquí Vamos a ver Ella conoce Su maravilla Camino conmigo Vamos a ver Vamos a ver So guys This is my friend Diego Hello How are you? How are you? He is Canadian Argentine He is gay as well Very crunchy How are you guys? This is my house Bien Welcome We are playing Crash Yeah, very good Now we are going to We are going to take a glass It's a Bordeaux Ah, Bordeaux Ah, Bordeaux A white wine Of Bordeaux It's molle What do you know? What does it mean? It's very soft Ah, soft? Ok, ok White wine White wine White wine White wine He likes reggaeton Well, I'll leave you tomorrow Thank you For the girls For the Argentine girls The girls For the guachiturras It's a kickflip This guy is fucking great, bro Super 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 air that time, dude Fucking radical Well, we are in the Carrefour Straight to the VR Straight to the concha This guy is saying something So what VR are you going to buy? Look We spot this one 20 6 and 6 Yeah, yeah, it's good Or we have the Heineken as well Which is better than that Yeah? Yeah, yeah And it's cheaper too Listo Compramos la cerveza El chavo tiene Tremenda Tremendo Carrefour Tienes al lado de tu casa Buena onda Buena onda? Bien Vamos a disfrutar la vida Listo Jajaja El chavo está con una remerita A ver, mostralo que tenes Una remera y una camperita re chica Si de... Es la moda acá en Francia, es como Jedi Si mate Mira, mira, mira lo que tengo yo So, uno, two, three, four, this is so heavy Y la campera Me estoy cagando de calor Jajaja Jajaja Idaho No me gusta No, espérate ahí está El árbitro El árbitro Marcos Listo, a ver a ver, ponga orden árbitro Ey 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 Para dios Para, casi Decide, I want a clean fight I want a clean fight, man Ehh ¡Listo! 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 ¿Un punto o qué? No, al hombro, hay que tocar conmigo Cuando la gente está borracha Si querés la carga Esto es lo que sale Más feo no puede quedar igual ¡Un punto! ¡Listo! 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 ¡L の! ¡Listo! L physiological